¡Policía, las manos de la cabeza! Sí, aparte, fue muy real, ¿entendés? Me desperté, no sé, me desperté como asustada con... Mirá que mi tía siempre dijo que no se cuentan los sueños antes del desayuno porque se cumple. ¿Por qué? ¿Con qué haces eso? Ahora me quedo no sugestionada porque... Te estoy jodiendo, ahora es mi tía. ¿Le vas a creer? ¿En serio? Vale. Hola. ¿Pasa? Permiso. Me olvidé de una campera en tu cuarto. Pasa a buscarla. ¿Qué onda? Hola, ¿qué tal, Johnny? ¿Todo bien? ¿Desayunaste? Sí, desayuné. ¿Querés pasar a buscar a la campera? Sí. ¿Interrumpas algo? No, no interrumpís nada. Ok. Permiso. Me bancás un toque. Ahí está. Ahí está. Ya la encontré. Logo, eh... ¿Qué te pasa? ¿A vos qué te pasa? ¿Qué pasa, Logo, don Johnny? ¿Algo de qué? Somos amigos. Sentí como una vibra, como que hay algo. ¿Estás celoso? Y si estuviera celoso, ¿cuál hay? Sos un básico, vos. Sos básico. Porque estoy detrás tuyo, estoy ahí pidiéndote migajas todo el tiempo y no me das ni cinco de pelota. Ahora que me ves con otro, te pones así. No entiendo. Ah, ya entendí. Estás usando a Johnny para darme celos a mí. Después yo soy el básico. Sí, sos básico, sos básico. ¿Vos te pensás que yo estoy para esa? Para darte celos con otro. Encima es con Johnny. O sea, estoy bien, pero si Johnny no machean. ¿Sabés qué? Ojalá me gustara Johnny. Ojalá pudiera sentir por él lo que siento por vos. Porque... Vos no tenés ni idea de lo que es ese pibe conmigo. ¿Y sabés qué es lo más importante de todo? Que tienen las cosas mucho más claras que vos. Y eso es un montón. Y si no, ¿por qué no te lo volteas? Decías que ya no te lo volteaste, digo. ¿Sabés qué? Andate. Está bien. Chao. 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 Chao.